yo también hola muy buenas a todos amigos como estáis y pues bueno nos ha pasado algo muy gracioso en este capítulo vale antes de ese capítulo que estamos jugando mi amigo existía que construyó un portal al nether sin diamante sólo con dos cubetas de hierro y bueno exacto y yo me salió un pollo pequeño lo encerré se salió y se fue al nether por favor díganme la caja de comentarios qué carajo pasó aquí porque carajo el pollo se fue al nether acaso era diabólico por favor díganme es súper extraño que un pollo se ha llegado al nether o sea es que miren salió simplemente así o sea se salió de la casa por acá y se quedó en este cubo en esto lo que haga se quedó y se fue y vale cuando llegó ya se tiró a la se tiró a la lava no si si verdad que el pollo se tiró a la lava y vale si tiró a la lava sobrevivió y no se se quedó aquí aquí se quedó aquí en esa parte de acá un blaze que está por ahí lo mato no puede ser yo si yo me pregunto lo mismo vale ven que es que lo único o sea las correrás solo nos pasa a nosotros por qué carajos les correrás solo solo nos pasa a nosotros vale voy al al otro puesto espere como a su reportar aquí vale no se imaginan lo que nos ha pasado antes de grabar este episodio en serio es súper gracioso como que un pollo se va al si se me acaba con se me apagó la computadora por colocar la cargar no es que después extrañes está ok vale yo voy a ir al mundo normal por eso pero estoy usando la por cierto de bueno vamos a joder no ok vamos a perderme eso fue mi abuelo está hablando ahí aló joder joder que me caigo dale shift dale shift dale shift dale shift dale shift vale 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 va a hacer una cosa aquí así no nos caemos digo no nos caemos y es lo primero que hago me caigo no me caigo no me caigo no 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 te mueras los 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 dios a la sola ley los dios a la ley por favor no te quedes que ves por ahí tiro su ajo no te quedes no te quedes estoy quemando estoy quemando estoy quemando estoy quemando estoy quemando ahhhh necesito agua y venga yo por qué buscó esto hago en el nether Bueno, y es que el nero no puede tener agua Entonces no hay seres vivos Minecraft es el único juego que supera la lógica humana Porque imagínense el calor que debe estar haciendo acá ahora mismo ¡Imagínense el jodido calor! Es que sería tanto el calor que un cuerpo humano no resiste tanto ¿Quién es mejor a Nietzsche, yo o José? Que cuando uno pone mi jodida agua se evapora al jodido instante ¡Ey! Ese va a ser tú, sí, ¿a quién le ha pasado cosas más graciosas? ¿A ti y a mí o a mí o a José? O a tía y a ella o a José No sé, es que no me acuerdo No, ayer él y él hicimos una cosa épica en el server ¿Sí? Tapamos cada cuadrito de Bedrock que había con TNT A él casi se le funde la pantalla ¿Por qué? No, mentiras, mentiras Explotamos, lo explotamos antes del tiempo porque no... porque sí Y explotamos todo Y... se fue el carabuelo No, pero dime la verdad ¿Alguna vez se había pasado de que un pollo se hubiera ido a neer? Y te parece extraño Y te parece muy extraño Ni tanto porque ya lo había visto ¡Ah, entonces ya lo había visto! ¡Ay, Dios, Dios mío! Pero, ¿cómo carajo un pollo se va a neer? ¿Cómo carajo? ¡Ey! ¿Cómo vuelvo a la casa? Vale, me va a tocar colocar barrar ¡Quí, no! ¡¿Qué más tenla ha dado?! ¡Naaa! ¡Qué más fácil! ¡Eh! ¡Ah, no! Ya encontré el portal ¡Ah, no! Esperate un OTPE ¡Jare TP! ¡Jare TP! ¡Otpe, monofaca! ¡Uy, joder! ¡Uy, joder! En realidad no habías encontrado nada, ¿verdad? Sí, sí Bueno, ¿cómo sabes? te apete no 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 vas a perseguirme estoy en el portal espérame espérame porfis 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 ay me quemo me encontré el portal claro 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 es que yo soy tan pro ay joder ese pollo era diabólico oh si ese pollo era diabólico vale glowstone aquí también tengo glowstone déjame voy a hacer glowstone con cuantos bloques hace glow con cuantos tengo no no me canso que me caigo vale vale recuerden suscríbanse comenten y denle una like vale yo no tengo glowstone así que me la pela con canela ok no voy a hacer vale voy a hacer antorchas porque yo me mantengo al estilo al estilo como se llama eso me gusta el estilo medieval ay a dormir mejor dormir dije que solo puedo dormir en la noche que cabrón espera voy a hacer tinte voy a hacer tinte rosa tengo tinte rosa vamos a hacer los cultivos si si llevamos si llevamos cool iron y acuimos al nether y no queríamos decir vale ¿que hice hacer? a ver vamos a hacer a ver ok vale vamos a hacer el agua a hacer el agua claro al lado del agua digo mirir ¿y sabíais que si? Y espera, ¿por dónde estás? ¿Dónde vas a hacer los cultivos? Yo los voy a hacer acá. Voy a domesticar a una oveja. Y la voy a colocar. Voy a domesticar a una oveja. Tengo tinta rosa. Y simplemente lo voy a agarrar con una... Ey, verdad, con que se hace la rienda. ¿Qué? ¿Con qué? Con bolas de slime y... Ey, hermosa, hermosa, mamá feca. Mira y dónde carajos estás. Por cierto, recuerden el episodio anterior. También se los dejó en la descripción. Y con el... Con, 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 con el... Un par de texturas que tengo. ¡Oh, joder! Estar parecieron diez minutos. Entonces, estaré cinco minutos en... O sea, como os digo, eh... Estaré cinco minutos... Eh, abriendo el server y... Bueno, para, pues, para hacer el otro episodio. Eh, Sixiat, eh... Ok. Nexon abrió. Tengo, tengo 24 somillas. Ok. Vamos a matárselo. Vale, eh... Ay, vamos a hacer una granja de pollos ahora. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a hacer el server de... Espera, ¿qué es mejor? ¿Granja de pollos o granja de...? ¡Ay, perdón! Perdón. ¿Qué es mejor? ¿Granja de pollos o granja de... De chanchos? De chanchos. De chanchos. Espera, te ayudo colocando las semillas. Para hacer pan. ¡El pan! ¡Ahí lo tienes! ¡El pan! ¡Ah! Ok, ya. Vamos a colocar esto por aquí. Las que están más cerquita de la... Ahí. Y es joder. Ahí. A ver. Hacémosla y... ¿Cómo estás? Ay, aquí tengo... ¿Qué es de semillas más? Uh... A mí no me encanta semillas. Ah, entonces sí podemos... Vale. Vale, hasta aquí ya llegó el episodio. Pues no sé si es tan cortico, pero... Eso se va a cerrar y... Claro, pues... Obviamente necesitamos de descansar un poco del Minecraft y todo esto. Y... Pues bueno, amigos. Espero que les haya gustado. Recuerden todos los datos en la descripción. Y recuerden, denle like, suscríbanse y comenten. No sé si... Y recuerden... Si... Gracias.